El día del libro se acerca y Madrid lo sabe. Tanto es así que la Delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, será la encargada hoy de recibir a Orhan Pamuk, el Premio Nobel de Literatura de 2006. Un evento muy especial en el que el escritor turco hablará de la política como un destino ineludible. Así pues, el escritor también hablará sobre las diferencias y similitudes entre Oriente y Occidente en un evento en el Matadero de Madrid que será, desde luego, imposible de perderse.